Producción El Grupo Nexan FG Producciones Si un amor se te va, no lo vayas a buscar Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Si te sientes morir, es ahoga tu dolor Es difícil, lo sé, pero no te lo hagas ver Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Ya verás que a tu lado volverá Y tendrá que jugar por tu amor Ya verás que a tu lado volverá Y tendrá que jugar por tu amor Y tendrá que jugar por tu amor Si se me fue, si te engañó No lo vuelvas a querer No lo vuelvas a buscar No Un amor se te va, no lo vayas a buscar Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo 97.com Veña Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores de mi vida Que tu cariño es aduevo de mi vida Y este es el sabor El grupo recta Con cariño Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tu eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es aduevo de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tu eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tu eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo te adora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Y seguimos bailando Con los grupos Los Ronis Desde que tu me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado Si no vuelves a mi lado no se que sera de mi Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Mujer pecadora Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Quiero que vuelvas por favor Quack su 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 Quack su